La Policía Metropolitana Llegó la Policía Metropolitana directamente para desmantelar, para desalojar los talleres Lo que la sociedad tiene que preguntar es si para hacer un edificio público, una oficina para el jefe de gobierno Es necesario desalojar un hospital de salud mental como es el Borda que atiende pacientes en el sistema menos inhumano Como son los talleres protegidos y además reprimir cuando los trabajadores y los pacientes se oponen a esa decisión Ya pasó un mes de la brutal represión del macrismo en el Borda Los medios están en otras historias, pero los pacientes, los profesionales y todos los que vienen a colaborar diariamente al Borda Siguen sufriendo la falta de respuestas Soy Rafa Gentili, diputado de la ciudad y te voy a contar por qué en un mes no se hizo nada Este es uno de los tantos talleres que se abre principalmente porque había pacientes que por determinadas causas Porque los médicos que los atendían o porque estaban bajo de juez no podían salir del hospital Se inaugura este taller, se abre este taller y acá venían y fabricaban, se fabricaban muebles principalmente Mesas, escritorios, camas, roperos, todo eso iba destinado a los hospitales Los pacientes que vienen acá son pacientes que están en transición a otros talleres Los que vienen al taller este o los que venían a este taller estaban bajo juez O su problemática en el alma no les permitía exceder a la fuera Este era como un primer entrenamiento Pero además denunciamos en realidad que esta gente lo que quiere hacer es destruir el espacio público Destruir la salud pública, transformar esto en un gran negocio inmobiliario Nosotros le decimos a Macri, le decimos siempre ¿Quiere construir un centro cívico? Hágalo, tiene un montón de lugares para hacerlo Gastar millones de pesos del presupuesto de la ciudad en la construcción de oficinas públicas Ciertamente no nos parece la prioridad Y hacerlo en los terrenos del Borda menos aún Por eso nosotros no votamos la ley Porque aunque no dice el Borda siempre supimos que el macrismo quería hacer esas oficinas en estos terrenos Chicas, nos gustaría que ustedes nos dijeran ¿Qué son las cosas que deberían cambiar del Borda si se aplicara plenamente la ley de salud mental? Tanto la ley de la ciudad como la nacional ¿Y si el taller protegido que se derrumbó, que se destruyó, seguiría existiendo en ese nuevo esquema? Hay, digamos, dos planos de la discusión Uno, que en función de la nueva ley de salud mental está en relación a lo que son las nuevas internaciones De pacientes que ingresan por primera vez en el hospital Esas internaciones tienen que seguir un protocolo que actualmente no está siendo del todo respetado Que tendría que ver con que un equipo interdisciplinario evalúe las internaciones Internaciones mucho más breves Digamos que al mes de la primera internación tendría que haber todo un informe donde debería sancionarse Si corresponde o no que ese paciente siga internado De modo tal de que la resocialización sea mucho más fácil Por otro lado están las internaciones con las que cuenta actualmente el hospital Que son internaciones de algunas más de 40 años Con lo cual, digamos, el modo de operar con ese tipo de pacientes siempre va a ser otro En ese punto, los talleres protegidos eran una herramienta importante Porque para los pacientes que tenían todavía posibilidad de ser resocializados Era una herramienta Y para aquellos que aún permanecen en el hospital Y que algunos de ellos asistían a los talleres protegidos Era una actividad que podían sostener como algún recurso para transitar la vida, digamos ¿Cuál era la mentira del gobierno? La promesa y que le decía la ciudadanía a la ciudad de Buenos Aires Es que iban a construir un taller mejor para trasladar este taller Trajimos técnicos del Ministerio de Trabajo Que hicieron una medición de sonido y todo y no se permite En ese taller nuevo vos prendés una máquina y no podés conversar Y la palabra es muy importante para relacionarte con el otro Si tenés que gritar ya, ya no te relacionás, gritás No, no Vos sos un trabajador, un militante con la piel curtida De muchos años, de peleas, de muchas batallas ¿Cómo le impactó a ustedes y a vos personalmente esto que sucedió hace un mes? Mirá, te voy a contar una cosa Yo pude venir después de dos días acá Cuando vine me puse a llorar, flaco Independientemente de la conveniencia o no de quien haya votado Lo cierto es que había una medida no innovar vigente Macri omitió este detalle y mandó a la policía metropolitana Nosotros encontramos 10 pruebas contundentes Que demuestran por qué la policía metropolitana no actuó de acuerdo a la ley y los protocolos En caso de efectuar disparos siempre deben realizarse a no menos de 50 metros En caso de efectuar disparos siempre deben hacerse apuntando hacia el piso Debe haber un funcionario público identificado como responsable de las acciones vinculadas con el operativo Se debe generar un proceso progresivo de intervención que contemple el diálogo y la canalización de la demanda sin violencia Prohibición clara de portación de armas de fuego para el personal policial afectado Identificación clara de todo el personal Prohibición de usar armas de fuego para amenazar manifestantes, no apuntar Distancia prudente del personal policial respecto de la manifestación Protección especial para personas con capacidades diferentes asegurando todas las medidas para garantizar su seguridad Respeto y protección de la actividad periodística quedando prohibida la detención de quien la ejerce Como ven pasó un mes y no hay respuesta del macrismo a ninguno de estos puntos A quien ordenó la represión, los policías responsables de haberse excedido y pegarle a periodistas, a pacientes, a médicos, a legisladores No hay fecha para la reconstrucción del taller 19 Ellos callan y hablan de otros temas Mientras hay una comunidad en el Borda que está sufriendo Hacé circular esta información Retuiteala, posteala en Facebook Mándasela por mail a tus amigos Es la única forma de presionarlos para que el cambio sea posible Más información www.más.org 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 Gracias.